¿Qué es la pasión? En el semestre, un profesor nos estaba hablando sobre tirar la vaca. ¿Y qué significa tirar la vaca? Tirar la vaca es, si no te gusta tu carrera, tira la vaca. Si no te gusta en dónde trabajas, tira la vaca. Si no te gusta lo que estás haciendo, entonces tira la vaca. Quiero que piensen en aquello que más les gusta hacer en la vida. Y ahora quiero que piensen si eso es lo que hacen al despertarse cada mañana. Según un artículo de la CNN, 3 de cada 10 trabajadores a nivel mundial están insatisfechos con su trabajo y con su carrera y que no lo consideran como un desarrollo personal. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con adultos que se lamentan todos los días por no haber hecho algo que querían hacer? ¿Y cuántas veces no nos hemos enterado de casos de jóvenes que son obligados a estudiar una carrera que sus padres querían? Entonces, si hoy estás ahí sentado y estás inconforme con lo que estás haciendo, entonces tira la vaca. La vida está hecha para disfrutarse y no para odiar todo lo que está alrededor de ti. Quiero que vuelvan a pensar en aquello que más les gusta. Quiero que le agarren esa pasión con las dos manos y le den vueltas y la vean y le encuentren de eso que más les gusta, el aspecto que más les gusta de eso. Y así se crea una perspectiva personal. Y con esa perspectiva personal se crea una idea original. Y ahora, ¿cuántas veces no hemos tenido una idea que nos parece brillante y que por miedo o por solo no hacerla no hemos llevado a cabo nada? Mi propósito con esta plática es provocarlos, que les entren ganas de aprender, que desarrollen un proyecto, que tengan una idea y que quieran llevarla a cabo. Con cierto cable, que es el proyecto que yo llevo, nació hace 11 meses, un día que estábamos chateando en Facebook Humberto, que es cofundador, Humberto Ceballos y yo estábamos chateando y de repente me pasó un link y me dijo, mira, Carla Morrison, que es una nueva artista mexicana, Carla Morrison está dando una tweetcam. Y me metí a ver qué era. Y nos encontramos con una gran, miles de personas, era una audiencia virtual, que estaba viendo a Carla Morrison tocar dando un concierto desde la sala de su casa. Era un concierto virtual. Y en ese momento pensamos, wow, imagínate que existieran producciones especiales para dar conciertos en línea, para toda aquella gente que está conectada en internet y que le sea gratis, solo a través de su computadora. Si en ese momento nos hubiéramos quedado pensando, sí, pues sí, estaría muy cool y no hubiéramos llevado a cabo nada, pues yo no estaría, yo no tenía ningún motivo por estar aquí hablando frente de ustedes. Y sí, muchas personas pueden llegar a decirte, sí, emprende, ten muchas ideas, sé innovador, tenle fe a tus sueños. Y siempre es una gran diferencia porque no sabemos muchas veces cómo hacerlo y hay una gran diferencia entre estar en el precipicio y dar el siguiente paso. Y pues bueno, eso es también lo que les quiero venir a platicar, cómo fue este desarrollo. Y lo primero es, da el salto. Todo en la vida, justo en la vida personal y en la vida profesional, cuando está creciendo un proyecto, todo es de llevar, de tomar riesgos. Y no importa cuán riesgosa sea tu idea, lo importante es que te atrevas a hacerlo. Y yo pienso que el riesgo empezó desde el día en que Humberto me pasó el link y me dijo, vamos a ver esto. Porque ya era muy tarde, yo me tenía que despertar a clase de 7, pero dije, bueno, a ver, vamos a meternos a ver qué es. Y desde ahí surgió la idea. Y desde esa idea no nos hubiéramos atrevido a contarla, no nos hubieran dicho que era una buena idea. Y pues tampoco hubiéramos buscado lugares para llevar a cabo un live stream, que así se llama, la transmisión de datos por internet. Y si no hubiéramos investigado qué era live stream, porque no teníamos idea, queríamos hacerlo y no teníamos idea de cómo hacerlo. Si no hubiéramos investigado, pues tampoco hubiéramos llegado al Museo del Juguete, que fue el lugar en donde nos permitieron usar las instalaciones, pues tampoco hubiera existido el primer acústico que hicimos. Y sin ese primer set acústico no hubiéramos llegado a la segunda temporada. Y sin esa segunda temporada probablemente tampoco estaría aquí. Lo segundo es formar un equipo. Un equipo es muy importante. Y cuando una idea se está tornando a ser exitosa, tú solito no puedes cargar con todo. O sea, existe... Lo más padre de un equipo es que todas las personas son distintas. Cada quien le va aderezando algo especial a ese proyecto que estás haciendo. Y lo único, o sea, lo más padre del equipo es que al parecer, aunque sean personas distintas, los une una misma pasión. ¿Qué fue lo que les hizo unirse a tu equipo? Esta es una foto del primer set acústico que tuvimos en el Museo del Juguete. Estamos nada más Humberto y yo, y también fue el ingeniero de audio que desde el principio creyó en nuestro proyecto. Pero estamos nosotros dos. Llegamos al museo sin saber ni siquiera si nos iba a dar el ancho de banda para hacer un live stream. Y resultó. Y esta es otra foto del cierre de la segunda temporada. Y ya somos nueve en el equipo. Y son nueve personas que están con nosotros por la única satisfacción de llevarle trabajo de calidad a la gente, llevarle música a la gente. Los ingenieros de audio se preocupan por llevar sonido de calidad. Los camarógrafos nos preocupamos por hacer video de calidad. Producción se encarga de encontrar artistas nuevos de calidad y hacer un live stream de calidad. ¿Y por qué? Porque les gusta la música. Porque les gusta el proyecto. Porque creen en él. Y bueno, y obviamente si todo tu equipo está dando el 100%, el único que vas a voltear a ver, pues es 100% calidad. Y un trabajo de calidad, pues va a ser visto tarde o temprano. Y bueno, no todo es rosa llevando a cabo un proyecto, ¿no? Hay que asumir responsabilidades. Y eso es yo creo que el paso más difícil después de dar el salto. Porque asumir responsabilidades no es solamente decir que vas a hacer algo, sino que vas a hacerlo bien. Y bueno, también les puedo contar de mi experiencia. Es que pues también hay que estudiar, ¿no? Entonces, de repente, sí, todo es muy bonito, pero llega un momento en el que se vienen tres sets acústicos, tienes que editar otros tres, tienes que aparte entregar un video que te van a pagar, pues porque también hay que financiar todo. Tienes examen en dos días, traes unas ojeras de este tamaño, ya van tres días seguidos que tus amigas te dicen, ¡ay, te ves muy cansada, güey! Y tú ya estás harto, ¿no? Y de repente llega un momento en el que estás en la computadora a las 12 de la noche, pensando, María José, ¿qué necesidad tienes de estar aquí? Por el amor de Dios, vete a dormir. Y les digo por qué ese desarrollo es tan importante para mí. Y se siente increíble. Es padrísimo ver cómo un sueño, cómo una idea de repente está dando frutos. Y de repente te está trayendo a lugares que nunca te imaginaste que ibas a estar. Hoy, pues obviamente no me arrepiento de haberme desvelado, de haber tomado un litro de café para aguantar las clases de siete. No me arrepiento de todos los riesgos que tomamos, ¿no? Porque hoy estamos aquí. Y bueno, lo cuarto es también nunca desanimes el proyecto de alguien más. Justo por esas personas que nada más andan reprobando las ideas de los demás, es por el miedo que nos da de tener una idea y decir, no, ¿qué tal que no le gusta a la gente? Se vale criticar. Se vale corregir. Pero no se vale, lo único que no se vale es darle la espada a los demás. Porque alguien que dice una idea, que se atreve a decir una idea y la que la quiere llevar a cabo, vale mil veces más que aquel creativo que tiene mil doscientas ideas al día y que no comparte ninguna. Y tú decides el campo de acción en donde lo vas a llevar, si es en tu casa, si es en tu colonia, si es en tu país, si es en el mundo. Pero existe una galaxia de oportunidades y más hoy en día. Te agarras de una estrella y si no resulta, agarras otra. Y si no resulta, agarras otra. Y si no resulta, pues bueno, ya agarrarás otra. Y esa oportunidad, sin que te des cuenta, te va a llevar a algún lugar en donde vas a sentir, wow, un resultado que no esperabas. Y quiero también darles un dato sobre México. Somos el tercer país más consumidor de videos de YouTube. Y no entramos ni siquiera en el top 10 de productores de videos de YouTube. No les estoy diciendo que sean productores de YouTube ni nada, que se pongan a subir videos. Pero dice algo, ¿no? México necesita dar ese salto en el que nos volvamos mucho más participativos, que los jóvenes se atrevan a hacer cosas, que no les dé miedo a la competencia. Si le tienes miedo a la competencia, entonces tírase a la competencia. Tú vuélvete a la competencia. Este, y pues ya, o sea, es lo que yo les quiero decir. Hagan lo que aman y a volar lo demás. Se siente muy bien. Gracias. 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 Gracias.